Hola a todos, aquí están en un nuevo vídeo de Spellbreak, espero que esta partida os encante y antes de nada quería deciros que muchas gracias por todo el apoyo que estáis dando al canal esta semana y si las cosas siguen así, voy a intentar seguir así trayendo vídeo día tras día, así que sin más dilación, espero que os guste y dentro de vídeo... Hacemos una cosa, Clácido, vamos a repartirnos las cosas, ¿vale? Para no ir muy llotado, en plan las... a ver, vamos a verlo y nos lo repartimos bien. Si salve el fuego para mí, si no para ti. No, tío, yo quería jugar. Va a salir el fuego, ¿verdad? ¿Ya salió? No sé, ¿lo tienes tú? No, yo no lo tengo. Ah, pues no salió nada. Eh, yo tengo las botas, si tú tienes para el maná, vale, no había armas. Guau, aquí hay muchas cosas, ¿no? Nos disparan, bueno. Mira, perfecto, yo no tenía eso. No, no me lo quites, que yo quería ese. Es que aquí hay un pavo, tío. No, yo tengo un pavo y lo he matado. Yo también. Era malísimo, tío. Eh, Cláfi. Esas botas que tenías, tí, son unas azules. Unas verdes. Y esas son azules. Uff. Eh, ¿alguien? Ojo aquí, para vida, para escudo, perfecto. No, no tengo cinturón. Eh, el de hielo épico, el de hielo épico, vale, guay. Ojo, guante de hielo épico. Ostras, ¿esas que es lo bueno? Eh, el veneno, eso lo necesito yo. Que con el de hielo épico, lo que puedo hacer es tirar. Unas cos... Eh, ¿cómo se hace lo para lo de caminar en hielo, Pandi? Eh, tío, lanzas el arco y caminas. Ah, ¿es eso? Pues con eso, si lo tiro y lanzo el... Cofre, cofre grande. ¡Monte de fuego! Ne, 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 ne. Mira, Julio, ven, baja aquí abajo. Mira, si hago esto... Pandi, ¿no se hace el camino de hielo? Sí se hace. ¿Ugual es cuando tienes más nivel? No. No, lo hace siempre. Aparte lo tiene en épico. Mira lo que me tocó en un cofre épico, en un cofre pequeño, tío. En un cofre pequeño, tío, me tocó lo de veneno morado. Qué guapo. Qué pico de piedra... ¿Para qué si no lo espero galvinos? Que me fueran tu talento. Sí, eso sería de nivel de las habilidades. Para las habilidades, supongo que es. Eh, otro guante de veneno morado. Vale, yo llevo... La tormenta. La tormenta. ¡Coño! Pandi ya está aquí. Flipaste, ¿eh? No, ¿eh? Eh, ¿vamos a la zona? Sí. Buah, pues ahora flipas con lo que estoy estudiando, bro. Eh, ahora mismo dices tú... Ah, sí, este era gilipo, ya no estudiaba nada. Eh, he estudiado... Eh, para un examen he estudiado más que en toda mi puta vida. O sea... Eh, segundo era eso. Es lo que se suele hacer, tío. No, no, no. No. Eh, estudié por la mañana, por la tarde. Eh, mi vida era básicamente... ¡Ah, sí! ¡Matemáticas! ¡Uuay! Y ya está. Y paja, obviamente. Como dijo Vladimir, ¿no? Eso. ¿A una paja? Y a mi mir. Y a mi mir. Tío, no encuentro botas decentes. Vale, tenemos animas... Bueno, tengo unas ganas de ver lo de... Wandavision, ya, tío. ¿Qué es eso de Wandavision? Eh, Marvel, Disney Plus. Ah, pero tienes Disney Plus. Sí. Eh, pero escucha... Básicamente veo los Simpsons solamente. Ah, bueno, ya. Pero ¿qué se llama? Wandavision, la nueva serie. Sí, y Loki también. Van a sacar un montón. Y She-Hulk. Ah, She-Hulk la echaron en su día. La verdad es que me he muerto porque me he caído en una gruta. Porque él no me funcionaba. O sea, no me iba la runa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, que... Eh, te volatiliza. Ah. Insta-kill. Ah, vaya por Dios. ¿Podemos ir a por tu loot? Sí. Sí, si quieres morir. Si quieres morir. Al infierno. Bueno, que podéis cogerlo. Está ahí en la gruta. ¿Dónde? No se deshace. Que no se deshace. Que se queda ahí flotando. Nah, tío. Si vamos a por eso, morimos. Es que seguro. Tengo... Seguro. Seguro que morimos. Segurísimo. Tiene una cosa... Es que tiene una cosa dorada, tío. Claro, yo tenía una cosa dorada. ¿Ira por él? ¿Ira por ello? Eh, Klaffy, una cosa. Chicos, ¿qué os parece esto? En plan, para luego mejores momentos... Eh, en plan, cosas como... Lo que le acaban de pasar a Klaffy, nos pasáis su cámara... Y lo añadimos. Yo creo que podría estar guapo, eh. Pero sin abusar de la cámara de otros, eh. ¿Qué loot leches? ¿No quieres cogerlo? No. Pero es que no se lo han dado muerto, coño. Vale, mira, te digo yo. ¿Ves el cofre ese épico? Pues ahí debajo. ¿Este? Sí, pues debajo de eso. En plan, ahí abajo. A ver, que seas autista no es culpa nuestra. Uh, cofre épico. Uh, guanterete mamadísimo. Ah, ese ya lo tengo yo al máximo. Además, Klaffy, mira, ¿ves ese viento que hay en la gruta? Si te tiras hacia arriba y usas el... Y cuando estás... Si no murió una ahí. No murió ni ahí la rata. No murió ni ahí. Nada, Klaffy, que no me voy a suicidar, eh. No sé cómo lo ves. No está en mis planes. Que todavía quedan muchas personas. No está... 15. No está en mis planes suicidarme. Porque seas autista. A ver. Eh, aquí. Eh, ¿por qué es inmune? Ah, porque es de hielo él. Se está haciendo una habilidad de hielo. Es como muy malo el pavo, ¿no? Lo he matado, ¿no? Qué hijo de... Ah, creo que es que lo maté yo, ¿eh? No, 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 lo maté yo. Sí, lo congelo con el hielo, sí, es enemigo. Y luego lo puedo petar, mira. ¡Pum! Ah, pues no. Nada, pues hemos ganado, pues... Fácil, ¿eh? Easy. ¿Esos caminos de hielo cómo los haces? Con esto, mira, lanzo el arco. Anda y te tormenta. A ver, espera, que cambio a ti. Gua, tío, flipas con los escudos que tengo. O sea, tengo... ¿Dos cosas de vida morada? Una de vida legendaria y dos de escudo azules. Vande, ¿y tú tienes muchas cosas de vida? Porque si tenemos muchas cosas de vida, ganamos, ¿eh? Sí, tengo un montón de cosas de vida. Tengo dos cosas moradas de vida. Eh, pues échate de escudo, ¿eh? Hostia, es verdad. Puedes caminar con ellas. Ah, no, es que tengo una de vida y otra de no sé qué mierda. Vamos a ver al Julio en directo. No, al Julio no, al Pandi. No, Julio, que está en Twitch. ¿Julio está en Twitch? ¿Por qué no? Mapua. Mapua, Julio está en Twitch. Ahí. Eh, aquí, 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 aquí. Ahí hay un tío. Vale, voy. Ya he estado tranquilo en plan, sí, sí. Lo he perdido de vista, no sé dónde está ya. Tío, lo jodos es que puedo lanzar tres Q seguidas. Ah, ya. Eh, me he tomado una poción que me hace poder lanzar tres Q seguidas. Mira. Se me ha apagado la pantalla, se me ha apagado la pantalla. Imagínate al tío cómo debe estar en plan... Eh, tu hijo de puta, ¿qué haces? ¿Qué coño haces? ¿Qué? Hay otro aquí. Está muerto, ¿no? No, hay uno aquí. No, digo el mío. Es que... ¿Dónde coño está, tío? Que hay aquí, ¿ya ha apagado la pantalla? Ah, sí, sí, lo maté, vale. ¿Dónde está? Aquí hay... Tiene que haber otro por aquí. Esto es mía, creo, ¿no? Tiene que haber otro por aquí, no sé. Eh, Pandi... ¿Te ha contado una kill ahora mismo? No. O sea, yo hay un tío que lo he dejado como a cinco de vida. Que era de hielo, era de fuego el tío. Lo bueno es que con esto me he puesto todo legendario. No. Casi todo. Ah, bueno, sí, espera que voy yo con... No, las botas no, las botas no. No, las botas no. A ver... Se nos han escapado, ¿verdad? Esta cosa no será la cosa más troll del mundo, ¿no? Mira, ahí está enfriando luz. No, soy yo. No, no. No, no, aquí había uno, aquí había uno. Bueno, había, te lo has cargado ya. No, no, se ha escapado. Ah, claro, habrá usado la invisible. ¡Ey, encima de la montaña! Ya, ya lo sé. Mira, ¿eh? Porque Abraham empezó a jugar hace poco. Se acaba de caer... Se acaba de caer... Se acaba de caer al vacío, ¿eh? No, está ahí. ¿Dónde está, tío? Ahí, muerto. Estaba en el vacío, ¿no? No, se quedó en el alinde. Esto fue como super random, porque no me dejaba. O sea, en plan, yo salte y dije, vale, ahí está el vacío. Uso la habilidad de teletransporte y ya está. Pues no me dejó. Eh, la porción legendaria te da escudo. Ya. Y vida. Está rotísima, ¿no? Eh, pues podemos llegar a ganar esta, ¿eh? Sí. Faltan dos. ¡Falta! ¡No, queda uno! Una escoza entera. ¿Esta? ¿No, esta aquí? No, la escoza entera. Ya lo he matado. Lo siento. Ah, bueno. Lo siento. Ah, no. Ah, pues no. O sea, lo maté. Quedan cinco, ¿eh? Lo maté, pero queda otro. Quedan más. Bueno, pues ese fue funado. El arco de hielo está mamadísimo. Nada, a mí me gusta lo eléctrico, ¿eh? Está chito. Porque el arco de hielo se va deshaciendo. El arco se va deshaciendo. Y sale agua. Entonces, cuando sale agua, tú tiras cualquier ataque eléctrico al agua. Y entonces, el piso helado se convierte en piso eléctrico. Voy a hacer una cosa. Ya, por eso yo tengo los dos, que está rotísimo. Eh, míralos aquí. Voy, 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 voy. Que estaba tomando una cosa. Ahora mismo tengo una cosa que si me la tomo, tengo para hacer la habilidad. La Q dos, tres veces y todo tres veces con el tiro, ¿vale? Eso no era. He matado a uno, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Aquí. Eh, ayuda, ayuda con este. Lo he dejado muy tocado, ¿eh? Yo estoy matando a uno. Puta. Me he cogelo, me he cogelo, me he cogelo. ¡Ah! Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Pandy revive por si acaso! ¡Pandy revive por si acaso! Vamos a buscar a Pandi. Vamos, YouTube. Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, ¿eh? Ahora me curo. Ah, vale, que es que Pandi no me sale porque Gulli recrita a Pandi esto. Aquí está, Pandi. Madre, qué miniatura más fea, Diego. Está, está ahí en el fondo. Él al menos puso, él al menos puso. Yo al menos puse. Pandi, la miniatura es muy fea. ¿Está casi muerto? ¡Guau, tío, lo meto en el aire, chaval! ¡Vámonos! Maté al último, maté al último. Sí, sí, sí. Pandi, ¿estás guau?